Señora del Escavo, escucha este cantar, que juntos te ofrecemos dispuestos a marchar. Si el camino es difícil, si el mal nos va a acechar, cumpliendo nuestra ley, volveremos en par. Y siempre estaremos listos a servir, sí, siempre sonriendo a todos por ti. Y confiamos en ti, sí, siempre sonriendo a todos por ti. Así lo pedimos antes de partir, sí, así lo pedimos, confiamos en ti. Y confiamos en ti, sí, así lo pedimos, confiamos en ti.